Hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a hablar dos chichiguas épicas aquí está la mía allá está la del yendry mira ahí nos bulto la que subimos al instagram por ese otro es el mismo diseño de la que subimos al instagram vamos boletado grande yo tengo esta rosadita los menores tienen sus negras vamos a ver cómo se ven esas dos bellezas en el aire miren el que la pone ahí no sabe todo el conejito por allá vamos a ver qué es lo que es esto vamos a darle vamos a ver estas chichigas y vamos a ver cómo se ven en el aire bien bonita miren esa estrella que está ahí arriba mi gente miren otra por allá hay un montón de chichigas miren el aire miren esa que está ahí primero nos vamos a deshacer de la zona pues claro no vamos a volar adelante yo me lleve una yo solo pregúntale a jason ya así verdad el otro día sube sube y yo no bulto sin cola sin cola no bulto miren qué chulo se ve de gante elegante elegante no te confía tanto no bulto no es que no le barremos de ahí ya bueno mi gente vamos a volar a la chichigas ahí estoy con el yendry vamos a volar a la dos miren la llave miren la llave donde están las dos coquetas a ver remetan el de abajo no bulto vamos a darle 5 4 3 2 1 no bulto vamos a ver qué puedo manipular mi madre que puedo 40 acá me anda allí la gente la gente la gente ¿la gente de dónde no van a tu sol? ajá ya ya no ya no ahora ríjale Jotion ya no ya no mira Jotix mira Jotix mira Jotix mira Jotix vamos a ver de la mía y a la mía le pesa la cola mira coja esa de abajo no coja la de moquitero esa de atrás mira menor cuidado aquí está conmigo espérate dios mio mira un nudo explosivo Jason Jason un nudo explosivo adelante es muy fino ese hilo para chichigua es muy fino si es muy fino si apégala bueno mi gente y la tenemos la 2 ahí esta la 2 en el aire the gunster the gunster the gunster no 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 jales, no jales, ríenle Oh, ay si, soy yo Ya pero yo me la damos ya No, no, pero yo me la damos ya Güey, Jendry, yo no le digo, oye Güey, pero Jendry dijo que le estaban doblos para que me la tome Pero va, que es maje, quémasela, quémasela Échale tu guiso Toma un regalo, güey Para que no te pase con los tres Le damos al cine, le damos al cine Güey, un guiso allá atrás Güey, un guiso allá atrás Güey, vamos, bien Güey, se acaba de llevar una Mira donde vieron una estrellita Un quemón por los frenillos porque le di de que se me montó en el hilo Le di un malón en alta El mamero en la casa Tendiendo otra estrellita De la familia Estrella Y mira la mía allá donde está De la guapia para ponerse estrella Para echar guiso porque hay que limpiarse el pedazo Mira ese se fue ¿Qué es lo que? Es que Jason es youtuber Claro Ya tú chaves La rosadita mía me la llevaron Yo tenía una de cocotá y el hilo mío era más fino Y me la partieron Estaba esperando esa negra con valeta roja, blanca Estaba esperando Mira a Daniel allá Daniel se llevó esta estrellita Que yo la tengo ahora Acabamos echando guiso en alta Mi gente Se mete para todos los lados Y de todo Estamos en guiso Por allá está el Dani Por allá están los chamacos Acuativos El maquiavélico Toda la gente allá El babi Tú supiste Y estamos en guiso Ahora estamos esperando que nos la manden A ver ¿Qué es lo que? Con qué es lo que? Danielito versus Daniel allá Ay, se le robó a Daniel Ay, ay Ay Se soltaron Ay, se la decogotan a Danielito Buf Daniel, tú estás fuera del guiso Ya, métela tuya para acá Para que la saques de la mata El Yendria que es más o dos Dos Y Danielito ya tiene dos Va bajando con dos ya La estrella que él me llevó Y esa otra Es un diamante que se lleva ahora Yo voy a poner la grande ahora Para dejarla amarrar Ya ustedes saben Danielito se ha llevado dos Y Yendria que más o dos Bueno mi gente Bueno mi gente Por allá arriba está Yendria Echando guiso de Zacatá Vaya, está por allá Mírenla 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 allá Se te va a meter otra, se te va a meter otra Ay mi madre, ese tiguerito tu sabe Tiene una agarrada y esta echando guiso por allá con otra Ya tu sabe Vamos el diablo Arriba, arriba, arriba Pero el de Yendry ahora es un triple guiso Ya tu sabes, esta es la de cocotaro Yendry Tuntú, gala tuntú, gala tuntú A mi se quema Boom Ya, que épico El tenia una, se iba llevando una Pero ahora Daniel va para allá No, bulto, no bulto, no bulto Eres la de Yendry a donde subió The God, la bacana, la bacana Bueno mi gente, ha sido todo por el video de hoy Por allá está el Dani todavía echando guiso Ustedes saben que Danielito hay que dársela a nivel de guiso Se ha llevado dos desacatadísimos Por aquí está la Fía y la de Yendry Las dos, bacanísima, vamos a ver si las va a amanecer Por allá está el Reinaldo Por el lado de Danielito Artillado con lo guiso, que no es dique que dique La de Danielito la estrella que está por allá Si se oye Si se oye Se siente Puede ser que suena Ay, ay, a ver si suena ahí, silencio A ver si Si Y vi la Danielito como se está llevando esa por allá Ay se la tiene de cocotada Daniel Dale, Dani, dale, Dani, dale, 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 dale ¿Se partió la de ellos? ¿Se partió la de ellos? ¿Se partió la de ellos? ¿Tú la traes, la tuya? ¡Ah! Miren la llave, te vas cayendo la de ellos. Épico, mi gente. Épico, épico. Ya lo te sabes, es lo que yo. Se la tiraste como está y la de ellos se partió. ¡Es bueno el hilo! Es bueno, bueno, porque se partió, pues. Ya tú sabes. Para ti te chido, yo me estoy poniendo moreno y... No, muchachos, sí, ya.